El aeropuerto de Madrid El aeropuerto de Madrid Hola, un vuelto y urbanos aquí en Buenos Aires esperando la conexión para Madrid estamos super contentos por segunda vez nos vamos a España dicen que hace frío Madrid, llegamos volando al aeropuerto El aeropuerto de Madrid Hola mi gente, Paraguay, Sudamérica estamos en Madrid estamos un sábado con mucho frío en vertical urbano, el Tour 2013 la necesidad de Madrid con el aeropuerto de Madrid Aquí de Boa Trapuillo, España es muy lindo, muy fuerte Ahora vamos a uniraba con Blani Ottoni ¡Sí! ¡Sí! Estamos en Barcelona, Checho Larín, convertimos urbano ese día en vivo. Muchísimas gracias a todos los paraguayos presentes. Nos vemos rodeados de lindas mujeres. Horqueta vs. Libertad. Venía a Paraguay, a la mujer de Madrid. Venía a Paraguay, hola al conejo, somos un vertigo urbano. Es un placer para nosotros poder representar a Paraguay desde tan lejos. Un beso enorme para toda nuestra gente, a toda la gente que nos apoya siempre, el conejo. Próximamente presentaremos un tema nuevo. Un beso, chao. Luego para Palo Rubí. ¡¿Qué? 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 Siete PM, Madrid, puertitos urbanos. El hotel, el hotel que no hay más cinco estrellas como la otra, pero nosotros seguimos siendo. ¡Esto! La noche fue resaca, mucha resaca.